¿Un partido de Bolívar? Un partido de Bolívar, ahí. Ahí, luego, allí, Manca, no en un puesto, sino mi padre era puestero ahí. ¿Y cómo se llama ese lugar? La Florida. La Florida. La Florida. ¿Su padre era puestero? Era puestero él ahí. ¿Y en qué año nació, don Guevara? El... 1916. ¿Y su nombre completo cuál es? Roque Guevara. ¿Tuvo muchos hermanos? Como diez. Pero ya ahora vamos quedando cada vez menos, como todos, como todos. ¿Cuántos hermanos quedan? Y ahora los quedan dos hermanas y dos hermanos más. ¿Y dónde viven? Están en Buenos Aires ellos. El hermano está acá. Las hermanas están en Buenos Aires. Son casadas allá y están allá, así añadas, y ya tienen ochenta y pico años cada una. ¿Y usted qué edad tiene? 78. Y Juan, mi hermano, cumplió ochenta, cumplió ahora el once de este mes que pasó, que estamos, va. O sea que son todos nacidos y criados acá en... Bolívar. La Florida. Sí, la Florida, mejor dicho. No, en Bolívar. Más en la Florida. Y después hemos estado acá en el campo, acá para este lado de Bolívar. El señor, mi padre, después de ahí, alquiló, que salió del puesto, alquiló un campo, y eso de todo, chacra, un poco de todo ahí. ¿Cierto? Ya hace más años que malamos, más chiquitos, todos. Pero de... ¿Y usted trabajó en el campo? Sí, casi siempre. Y ando con la máquina esquiladora, casi siempre. Yo hasta hace pocos años. Sí. Y hace pocos años ando con la máquina esquiladora. Y la vendí porque ya no se conseguía gente para trabajar. Y después toda la gente rezonga por una cosa, porque quieren trabajar las ocho horas. Y ya ese trabajo tantero, no son trabajos de ocho horas. Son trabajos que hay que aprovecharlo. ¿Una máquina esquilar? De esquilar, sí. ¿Y que armaba una comparsa? Claro, una comparsa, como si cuatro, cinco, seis, o ocho, lo que se realizaba. Como si eran de cuatro, la miera era de cuatro varillas. Y llevaba cuatro esquiladores y el agarrador, o el millonador, y después el cocinero y atendía la máquina, yo. ¿Y vehículo tenían...? Yo tenía los carros, con caballos. Andamos con carros de caballo nosotros. ¿Y a dónde esquilaban? ¿Por la zona? Por todo el lugar acá. Acá yo tenía como cuarenta mil ovejas, cincuenta mil ovejas, para esquilar. ¿Y en cuánto tiempo lo hacían? No, en dos meses, por época, como siempre se... Había puchito, que a lo mejor lo hacía usted en el día. Y era más el trabajo de bajar todas las cosas y seguir otra vez y hacer el viaje que lo que se adelantaba. ¿Y que era gente a la que usted todos los años iba a enanquilarle? Sí, todos los años. ¿Ya tenían arreglado? Sí, sí, ya teníamos todo. Ya para todos los años ya íbamos, ya. Ya le hacían un precio para... para este, ¿cómo es? para tenerlos a ellos, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando yo, ellos me dijeron, dice, si a usted le parece, nosotros vamos a hacerle, dice, una cosa así, yo mismo me voy a recorrer, sí, porque usted va a esquilar. Nosotros lo cambiamos, lo traemos, lo vamos a buscar. Y acá yo lo cambié a donde tiene que ir y de donde tiene que ir lo cambié a otro lado y así. Y después me gustó por ahí la partida, entonces le hice otro precio y me gustó, porque entonces ya no tenía que andar yo jodiendo con el carro y todo eso y perdiendo tiempo. Ya de ahí ya cargamos todo, ya yo temprano, además cuando veía que se iba a terminar un asunto ahí, que ahí tiene una esquila, ya agarraba yo y lo hacía. Entonces yo ya no pensaba de sacarlo para otro lado, ¿vio? Entonces ya ya salía, agarraba y salía enseguida yo a la mierda. ¿Y siempre trabajaba, contrataba a la misma gente? Ah, sí, yo casi por lo general, sí. ¿Los que trabajaban conmigo? Sí. Sí, sí, siempre. ¿Cas y siempre? ¿Cas y siempre? Sí, todo, por acá nomás, alrededor. Y muchos que han aprendido conmigo, a trabajar ahí conmigo. Muchos que han aprendido a trabajar conmigo. Pero, qué sé yo. ¿Y cómo está la producción de la NAR esa hora acá en... Sí, cada vez más pobre va. Sí. ¿Por qué? Sí, y se están vendiendo, se están vendiendo y eso que se venden no regresa más. Ahora, pues es que para adelante se aumente. Porque ahora creo, no sé que, siempre están con eso para sacarlos y qué sé yo. Así que no sé. ¿Y el precio de la lana cómo anda? Sí, el precio anda, qué sé yo. Ahora dice que aumentó, pero... yo no sé el aumento que tiene. Porque no anda nadie, 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 ¿Qué hay acá? Corridales, Merinos, ¿qué es lo que más se... Y hay de todo ahí. ¿Hay un poco de todo? De todo ahí. Hay de todo. Porque vamos a decir que hay de una... No es como al sur, al sur hay casi una sola hacienda. Claro. Pero acá no, acá hay de todo, hay lincos, rambas, cruzas, de todo hay. Así que... ¿Y usted a qué se dedica ahora? ¿Y ahora qué me voy a dedicar? De estar cuidando en mi casa. La otra cosa no puedo hacer si ya no puedo andar. Todo es coñado, estoy de la mano, las rodillas. Y a hacer fuerza no puedo hacer fuerza, me prohibían la fuerza. ¿Pero tiene animales, tiene campo? No, el campo que tengo son estas quintitas acá nomás. Y tengo esos animalitos, pero las quintas no son mías tampoco. ¿Y cómo las tiene? Con permiso las tengo. Sí, porque son de... ¿Cómo es? De esto, de la compañía. Unos terrenos que tengo alambrados hay de la compañía y eso así. Los alambreros los salí a alquilar y cuando yo tenía unos mangos y me dice, no, alquilar no se los alquilamos. El día que salga, resulta un comprador, usted tiene que levantar el alambre, el único. Ah, no, ningún problema. Y entonces, usted alambre, no, y a tal día, ¿y quién va a comprar acá? No compra nadie. No, aquí no compra nadie, nadie, nadie. ¿Y acá quién vive? Todos se van al pueblo. Todos se van a la barría o a otro lugar porque ya que no se entran a creer los muchachitos, ya se van todos, no queda ninguno. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si no hay vida acá. No hay vida. Acá, y además ahora, como ya se terminó todo, 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 todo. ¿Qué cosas se terminaron? ¿Eh? ¿Qué cosas se terminaron? Los viajes que había y trabajos por vía, eso ya no hay, ya no hay. Y la gente que, mira, ¿dónde va a ir? No tiene dónde ir. La gente tiene que buscarse donde pueda rebuscarse. Y como hay tanta gente de tantos lados que ha venido de la barría y hay gente que está ocupada y hay gente que está desocupada y hay de todo. Y otros se van y vienen otros, así que, la gente toda va buscando su lugarcito, subiendo. ¿Y el trabajo de campo ya no lo quieren hacer la gente? Ya no, es que ya el trabajo de campo ya no hay tampoco, casi. Hay trabajo, pero no lo hacen porque dicen que le salen muy caros y así, como eso, muchas cosas, como eso, muchas cosas. ¿Eh? ¿Qué es que yo? ¿Y usted hizo muchos trabajos en el campo en su juventud? Sí, en mi juventud, yo y mi hermano hemos hecho de alambrada, hemos hecho de reserriada, hemos hecho de doma, hemos hecho de todo un poco. ¿Ah, sí? ¿Domador también? Sí. Yo tenía un cocheón más cabeza de matungo. Sí. Pero ya ahora con los años ya se me apagó todo ya. Y acá tampoco andando un caballo mansito. ¿Cuándo reserriaba a dónde iba? ¿Eh? ¿Cuándo se iba a Hacienda a dónde iba? ¡Oh! Si le digo a dónde iba, mire, usted tengo tantas veces que ni sé a dónde hemos ido, en tantas partes. Hemos ido hasta la capital mismo con Hacienda. ¿Eh? ¿De arriba? Sí. Hasta la misma capital la hemos entregado allá en la capital nosotros. Hemos ido. Así que. Y después de acá he ido a Venotuerto, he ido a Córdoba, a Pampa, para acá, qué sé yo, si le digo a dónde, a veces ya ni me acuerdo tampoco porque... ¿Para el sur anduvo? Sí, anduve mucho para el sur también. Uy, sí, yo tenía un patrón mío, un ruso, que era comprobar de Guarizo. Y yo anduve con él, anduve mucho tiempo, anduve, Groisman, que era más nombrado que las píldoras, así que no tiene que ver con los dios. ¿No? Fue un ruso era, comprador de Guarizo. Él era de... de por ahí tenía... no sé si era de la una o de la dos, pero él estaba más en Rosario Santa Fe, estaba entonces. Estuvo mucho en Rosario Santa Fe porque la mujer es de por ahí y tiene campo. Después no lo vi más yo a él, así que no sé. ¿Y usted recorrió mucho la zona acá de la Laguna, Blanca Grande, toda esa parte? ¿Eh? ¿La conoce bien? ¿De haber trabajado? Sí, estaba en San Rafael ahí. Estamos en San Rafael nosotros. ¿En San Rafael qué es? La estancia. Ah, la estancia. La estancia, el que es el mismo dueño de la Laguna, que era antes. ¿Usted trabajó para la estancia? En la estancia estuvimos trabajando nosotros. Yo era cartero. Ajá. Entonces, en esos años ahí. ¿Y qué trabajo hacía? Cartero. Ajá. Era el cartero que llevaba la correspondencia a la estación y iba a buscar y todo eso. ¿Y trabajo en el campo hacía cuando se alineaba? Sí, también, también, sí. Y trabajaba a veces en el parque y así el trabajo ahí de morrondanga, ¿no? Pero trabajito que siempre lo tenía que hacer. Cosas que me entretenían por ahí. Y entonces, ya hasta la hora que yo tenía así, ya iba a sacar yo otras cosas, ¿vio? A sacar, como se le tenía que sacar basura, juntar, lo que fuera. Vio que desde la estancia hay tantos parquecitos que hay que limpiarlo todos los días. y así, entonces nosotros todos los días, todos los días, todos los días andamos en ese trabajo. Y el trabajo que yo tenía. Trabajo bartolero, pero lo tenía que hacer igual, porque mandaban a la estancia y había que hacerlo. ¿Era de los ¿cuándo la estancia? No, 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 de la Herrera Vega. ¿De la Herrera Vega? Sí. ¿De la Carmelita y todas eran las mismas? ¿Era cuando era toda una sola? Sí. ¿Cuándo se dividió eso? Oh, yo no me acuerdo, mire, pero esto que se dividió hace, por lo menos, hace como 40 años. 40 años. Lo menos. Si no hace más, eh. Si no hace más, yo no me acuerdo bien, bien, bien. Si no hace más. Pero usted supo trabajar cuando era toda una. Claro, era todo uno, tanto San Rafael como el demás, que estaban distintos mayordomos, era una sola. Pero estaban distintos mayordomos, tanto uno había allá como acá había otro. Acá había estado un tal, en San Rafael, un tal Wilson. Primero a nieto, el primero que hubo. Y después de ese vino otro, vino otro ruso, el mayordomo. Y estuvo, ¿qué? Estuvo un mes, un mes y pico. Y al mes, un mes y pico, ya vino otro, vino Wilson. Y Wilson tuvo muchos años, tuvo. Él creó los chicos, yo le llevaba a los chicos a la escuela, Paula, en el Zulke, la llevaba yo, todos los días, la llevaba a los chicos a la escuela. Y el trabajo que hacía yo, vio, un trabajito, de nada, pero un trabajito que tenía que hacerlo. ¿Y fue a la escuela en la rampilleta? Sí, fui en la rampilleta, pero fui poquito, fui hasta segundo grado nomás, y después ya no, no agarré nunca ni un diario siquiera, y me olvidé muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Sí, le letréando, así más o menos ando, pero, pero, muchas veces, qué sé yo. ¿Se la rebusca? Para mí, bien, pero, otro que no sabe nada, ni ponerse el nombre de él, pero yo por lo menos, para mí me la rebusco, yo no digo que sé mucho, pero, yo por lo menos me defiendo, para mí, si me mandan un papel o eso, yo no sé qué da paz a hacerlo a otro, que me mire lo que es, ¿eh? Claro, está bien. ¿Y usted recuerda, don Roque, historias que comentaba la gente sobre el fuerte que estaba ahí, cerca de la laguna? Sí, yo no, porque en esos años ya, yo, mire, que esto hace años, nosotros hemos andado ahí, hemos encontrado, un puesto de cristiano, hemos andado con el señor Juan Aguirre, el mayordomo que había ahora último, también. ¿Y Aguirre ese hombre? No, falleció acá en San Rafael, en la Carmelita, en la Carmelita, falleció él. ¿Y qué hacían con Aguirre? ¿Eh? ¿Qué cortaban? Andamos cortando espinas, vio esa, ¿cómo es? ¿Cómo es que le digo? A ver si no me sale. Esa espina, ¿cómo es, caramba? Y había que cortar, la vio, mandaba el mayordomo, mandaba el mayordomo, había que cortarlo, y entonces ahí el capataz, salía con, con todo mensual, con, con la urquilla, no, 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 esa otra, no, 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 era porquería, muy pobre, bueno, como se llama, y andamos cortando, nosotros ahí, y yo estaba, y veo un hueso así, y lo agarro, por cavarlo así, agarré con la misma azada, y lo entré a cavar, pero lo entré a cavar, por cavarlo nomás, y el señor fue a la guerra, el mayordomo, dice, mira, este hueso es cristiano, y ahí nomás, se vino con una pala, se vino con una pala, cavó, y entramos a encontrar, los huesos, todo completo, el esqueleto casi, y los botones de esos, de militar, y lo encontramos ahí, todo eso, lo venimos, y después lo tiró, y le dije, bueno, esto vamos a dejarlo todo, entonces ahí tocar, mañana, si usted trae un cajoncito, lo llevamos, lo ponemos ahí, 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 en el monte, ese coso de la crúa, ahí, ahí, en el, en los indios, en el cementerio, había una cruz, ay, ya no ve que no está ni alambrado, nada, está todo hecho, desecho, ahí, hay bizcachera, ¿y recorrió usted por ahí? Sí, estamos, estamos siempre, todos los días, estamos cortando esplina, y es ahí donde apareció, ese, usted dice que cavaron con, con la pala, cavamos a la orilla de la laguna, cuando había bajado la laguna, vio, que sabe lo que habrá por ahí, estaba en la orilla de la laguna, eso que encontramos, cerquita, cerquita de la laguna, del mismo lado de la laguna, ahí en la laguna mismo, donde secaba, vio, donde viene, que baja la laguna, ahí estaba, y ahí se vio el hueso, porque como estaba lavándolo, 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 el agua, y yo me iba por cabal, y dice, mire, y así un paisano grandote, y el señor Juan Aguirre, un hombre alto era, alto era, y dice, ha sido más grande que yo, este, porque de este caracullo, dice que era, y acá, y él dice, así un, pero estaba muerto, imagínese, que sabe los años que haría, que estaba ahí, y que había con los restos, había alguna otra cosa, no, no, no encontraba más que eso, más la cabeza, dientes, es como quien va desde la cruz, para la laguna, en Niña Reitay, ahí enfrente mismo, de ahí, de donde estaba, casi del, 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 del cementerio de los indios, así para acá, enseguida, nomás, enfrente mismo estaba, estaba en la orilla, misma en la laguna, estamos cortando, abre puño, abre puño, ahora que no me salió, y dice, estamos cortando, porque si lo hacía cortar, siempre el mayordomo, y en eso, estamos ahí, en ese, y dice, bueno, ahora dice, este, nosotros, vamos a dejarlo ahí, su besito, y, mañana se tiene un cajoncito, y, igual, en tierra, en la misma, la cruz, y allá fuimos, hicimos un pozo allá, pero había hueso ahí, botones, se encontraba estrigo, ¿ah, sí? ¡Uff! estrigo, se encontraba, este, cuantas cosas que, que había ahí. Bueno, nosotros estamos trabajando, porque lo que queremos hacer, es un museo también, donde estén todas esas cosas, y no se pierdan, y la gente las pueda ver, ¿no? Sí, sí. Porque se está perdiendo, todo eso. Así que, ¿Y la gente de la zona, tiene cosas antiguas, la gente de acá, los pobladores? Yo, mire, las cosas todas que conseguí por ahí, les regalo casi a todas, les he dado. Hay el, el, ¿cómo es? En la barría hay, le di un, un hacha, un hacha, de esa de, que tenían los indios, un hacha de, de, ¿Piedra? De piedra, hacha piedra. Encontré una de esas, y la tiene este, ¿cómo es? ¿De la barría? Sí, de la barría el, ¿Pinela? No, 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 no. ¿Sí? Este, ¿cómo es? Pare, 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 pare. Es veterinario, es. ¿Por no estaba? No, el otro, que estaba acá, para luz de la comisaría. ¿El de la máxima, cómo es? Ah, está en la máxima, ¿el zoológico? Está en el zoológico. El viejo, más nombrado, Pero yo no puedo dormir. Sí, los había traído, pues, los pequeños muchachitos, los había traído acá, cuando estaba, perco ahí, los había traído, y los muchachitos, él le tenía asco, porque le sacaba sangre, para las vacas, vio, y los muchachitos, no querían, soplar la, la, la boquilla, que no, que si no, te cuajan, seguía la sangre, y no querían soplarla. Sopre caramba, le decía esto, pero cómo es, es mal nombrado, y los tenían hija, que él, las víboras, él las conocía, unas por unas, las cazaba, y los mandaba, los muchachitos, ellos querían aprender también, pero así no van a aprender nunca, le dice, y le dice, agárrala, la cabeza, y los muchachitos, que le sacan la lengua, la víbora, no, no querían agarrar, calcule usted, pero, como él las conocía, sabía que no, claro, bueno, y él andaba con eso, y ya la agarró, y se le mombió, la víbora andaba, ese muchachito quedó, blanco quedó, no la voy a agarrar, él le dice, pero, qué manera da él a nosotros, y nosotros, claro, porque para nosotros, era diversión, pero, pero, pero para eso, pobrecito, muchachitos chicos, que no estaban acostumbrados a eso, había más víboras antes acá, había más víboras acá, acá sí, había, siempre había, ahora no hay tanta, se apocó mucho, cuando la, la formigación esa que hicieron, se formigaban, vio que era obligación, para todos, creo, cuando la tucura, y después no sé qué otra cosa, y acá está el bicho canasto, se perdió mucho, el bicho canasto, la tucura, el, 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 el otro tábano, todas esas plagas, mosquitos, pero después ya vino otra vez, y qué, y qué víboras había, ¿te se acuerdan cuáles eran? Yo ni me acuerdo, mire, porque había de tanta clase de víboras, que yo el nombre no les sé, porque yo, siempre vi, yo no las mato tampoco las víboras, yo no las mato, los sapo tampoco, ¿por qué? ¿por qué no? yo no, yo no las mato, yo la, si, si está acá adentro, la saco, si la puedo sacar, la saco, si no sale, capaz que la mato, pero si yo no, pero yo, como sé los sapos, yo no, no, no mato ni un sapo, no me gusta matar los sapos, ¿por qué no le gustan los sapos? Y si, el sapo es un bicharraco que come todo el micorio, mosquita, porquería, ahí, el bicharraco, todo, él anda cazando eso, él no molesta para nada, pero, hay mucha gente que los mata, yo no, yo no, me da lástima matar los porditos, y las vibro igual, yo las vibro, si las puedo sacar, las saco, que las corro nomás, ahora la que no me gusta, es la otra grandota que hay, porque esas, tienen cualquier cantidad de pichones, ¿se sabe? y esas yo las dejo, esas no las dejo, yo no, yo se las termino, esas casi, allí había una luz de la tranquera aquella, había una cueva ahí, yo no la había visto, y un día vi que la gallina estaba enojada, las gallinas, qué mierda pasa, digo yo acá, con las gallinas, la gallina enojada, y, y me voy, un viborón, enroscado, y, y, estaba con la cabecita así para arriba, y agarro, le saco, la saco de ahí, y la llevé para la calle, la dejé, no la maté, la llevé para allá, para la calle, y tenía una cueva ahí, y la cueva se la taponé bien, y al otro día estaba otra vez abierta, así que vino otra vez ahí, y después no la vi más yo, y después no la vi más, afuera, así que no sé qué, yo no, yo matarlas de casualidad las mato, acá maté una allí porque no, estaba, brava estaba ahí, pero usted sabe que el alambre es alto ahí, y le pegaba como un tanto así de la cola para abajo, y colgaba de la misma pera, y tenía un metro y pico, sí, un metro y pico también, fácil, ¿y de milosas? de esas tipo culebras, de esas barfinas grandotas, son gruesas así, y yo acá como tenía pollo, entonces no la dejaba tampoco, no, ella no la dejaba porque si agarra un pollo de eso, se lo traga vivo, se lo traga vivo eso, no, igual que los escuerzos, los escuerzos igual, yo los escuerzos así, no, 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 no me gusta, porque eso, si cuantos han descubierto uno, capaz que lo salta uno, no es como otro bicharraco, la víbora, si usted la va a molestar, tal vez lo pica, si no, no, ¿eh? Claro, pero, el escuerzo no, el escuerzo capaz que si usted pasa cerquita, se largó el, ¿eh? Sí, y eso es un bravo, que va a ser. Y ahí en la zona de la laguna, en la estancia, usted debe recordar a toda la gente que trabajó ahí en la zona del puesto, los que eran puesteros. Sí, para hablar con los mismos puesteros, y había teléfono para Capablanca también, en esos años, el tiempo de los Herrera Vega. ¿Qué año era más o menos? Sí, y esto ha sido como, por lo menos, lo menos, usted calcule, ya que le estoy hablando yo, yo tengo 78 años, y yo casi me he criado ahí, que se puede decir, por ahí nomás, acá, por acá nomás casi, pero hoy yo he andado mucho, ¿eh? Yo he andado siempre, he andado afuera, yo he andado, he estado por ahí, y por tiempo, he estado, porque me querían mucho, en la estancia no quería ir, pues, me fui yo, porque ganaba poco, entonces, en aquel entonces ganamos 25 pesos por mes, ¿qué? 25 pesos no era nada, 45 ganamos, después cuando éramos mensual, y después cuando yo me iba a ir, me dije, no, no, te van a pagar 50, pero por 50 pesos, que yo me fui, había un remate, acá cerquita en San José de Gali, agarré, agarré la cuadrilla, la tropilla mía, y me fui, digo, yo me voy, me voy, me voy, y agarré y me fui nomás, y le digo, no, no, ni cobré tampoco, no quise cobrar nada tampoco, agarré, me fui, y le dije al capatá, le digo, bueno, cuando pegue la vuelta, si Dios quiere, encargo las prichas, ya tengo todo embalado, todo acomodado, y ahí, ya me fui de ahí, estuve trabajando como 15, 20 días, me gané un montón de mangos, lo que ganaba en un mes acá, en ocho días lo gané allá, ¿sí ves? así que, y me gané casi dos meses doble, ahí, ¿haciendo qué trabajo? y trabajo, había remate, era remate, un remate, una estancia, y en el remate, ahí había que apartar la hacienda, había que acomodar la hacienda, había que acomodar lotes, y todo, y había que hacer de todo ese trabajo, había que hacerlo, y había un capatá, había un capatá, cada cuadrilla tenía un capatá, así que, cada capatá llevaba una cuadrilla, a lo mejor, seis, o siete, o ocho, cada uno, y así, y iban haciendo lotes, y allá en esos lotes, ya había que ocupar otro, para que lo fueran cuidando los lotes, y los dejaran mezclar, y había gente, cualquier cantidad de gente, y muchos que no querían trabajar, muchos que estaban, iban más por si agarraban viaje, y así, yo agarré, después de ahí, yo terminé, me quisieron dejar a mí, para que, hasta el último, ahí para que cuidara todos esos lotes, y digo, no, no, yo me voy, y ya agarré, me fui también, le digo, no, me arreglan y me voy, trabajo hasta tal día, nomás le digo yo, hasta el día me voy, y agarré, me fui, y había un remate acá, para luego Dolores, y agarré, me fui, a ese remate, otro remate grande que había, me fui, allí trabajé como ocho días también, y después ya agarré, para acá, por los otros campos de Herreras Vega, todo por acá, para luego, ¿Usted a Vargas lo conoció, que tenía puesta, que estaba en el puesto acá, Sí, en la laguna, Sí, ¿estuvo muchos años, allá, en este puesto Vargas? No, en muchos años no, ahí estuvo, no sé, pero, estaba siete años, ocho, ¿con el último costero ahí, digamos? Sí, ¿era un puesto grande? Un puesto de piedra, todo de piedra, el tiempo de, de antes, vio, todo de piedra, y como hay otros puestos acá, también en el cerrito, todos son de piedra, los puestos son todos de piedra, ¿todo hasta arriba de piedra? Sí, hasta, digamos, que sea, a lo mejor, una pieza, la cocina, y a lo mejor, algún otro, costo que tiene, como sea, una despensa, alguna cosa, después, sí, después lo han hecho, de ladrillo, vio, en vuelta a los años, va. ¿Y usted lo vio en pie, porque ahora no queda nada de eso? ¿Eh? Ahora no queda nada de eso, ¿Usted lo vio en pie, todo, hasta hace, unos años atrás? A ese puesto, sí, hasta que lo voltearon, sí, lo voltearon a ese, le volteó el que compró ahí, Perco, cuando se, se lo vio la carmelita, este, voltearon el puesto, ese, le volteó, Perco, él, como hizo la casa, él dañó una carpa ahí, me guía con otro, con uno que estaba acá, en la mala entrada, y estaban juntos ahí, y ahí, le hizo la carpa allá, y, ¿Y volteó su puesto? Y el puesto lo volteó. ¿Y había más edificios ahí adentro, cuando voltearon ese puesto? ¿O era el único el puesto? ¿Había, había alguna otra cosa, se veían paredes, se veía algo, más viejo, de antes? Sí. ¿Se veía algún, alguna otra casa de antes, algún otro puesto? ¿O era lo único que había ese puesto ahí, lo que voltearon? El puesto lo más, y el galpón, y un galponcito que tenía, que se lo habían hecho después, vio, qué sé yo, en vuelta a los años, cada uno cuando viene, lo va levantándolo, haciéndolo, a nosotros nos habían contado que había todavía alguna de las casas del Fuerte Viejo, todavía estaban ahí, en pie, ¿puede ser eso? No, hasta que yo me acuerdo, no, que yo me acuerdo allá, en el Fuerte Viejo, no, yo, que yo me acuerdo, que yo tengo 78 años, y no lo vi nunca, yo no lo vi nunca, y hay otra gente, que han estado más antes, el señor Juan Aguirre, que es un hombre viejo de ahí, de acá, ese tampoco, dice que no lo conoció, que sabe los años que haría, dijo él, así que mire. ¿Usted sabía que ahí había un puerto? Sí, y para acá hay otro, o así cerca había otro. ¿Cerca para...? Acá, de este lado, acá para los dos Ayudos, en el campo de los Ayudos está, nomás que es chiquito ese. En la misma costa del Arroyo está. ¿Del Branche? Sí, del Branche, del mismo que viene de la Laguna. ¿Qué va a ser? ¿Alguien no recuerda alguna historia que contaba a la gente de antes sobre el fuerte? Sí, yo creo. ¿Contaba a la gente más veterana? No, y que, yo creo que muchas veces uno no pone atención en eso, y, ¿y para qué le voy a decir eso yo? Porque la que contaban antes, yo ya ni me acuerdo, mire, ni me acuerdo, porque yo no mentaba la... Claro. ¿Tu hermano recuerda algo? No, que mi hermano, no sé, puede ser, pero no creo, no creo tampoco, porque él, siempre me mandó casi más afuera, laburando, recién ahorra, después de viejo le hemos sujetado nosotros acá, después de viejo, yo no he estado casi nunca, ¿eh? Yo he estado acá, sí, yo he tenido casa mía, esta casa es propia mía, y pues estaba alquilando por ahí, y alquilado quinta y eso, y siempre estaba, dejaba uno, pero que yo siempre andaba afuera, yo andaba afuera, así que, y yo al que dejaba ahí, yo le dejaba, para que criara gallina, y había un lechón, para que vendiera un lechón, había un cordero, se vendiera un cordero, que comiera cordero, y eso, y así, pero yo no, ya digo, yo no estoy casi nunca, estamos, y ahora, cuando estoy más estable, ahora, y mi hermano igual, ¿Usted se casó, don Rafa? No, 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 el otro hermano mío, y hay que tener todos los hijos casados, ya hay hijos y hijas, yo no, yo soy soltero, no me gustó el ajero, ¿quién toma el mate? ¿qué va a hacer? tomamos un, si no es policía, no, sigue, prendemos fuego, sigue, ¿qué va a hacer? y usted debe conocer a todos, a todo el pueblo acá, a todo Blanca Grande, a todos, ¿no? ¿y hace años? y hace 60 años casi que estoy acá, va, estoy, estoy, hijo, no, yo, pero, ¿hay mucha gente de antes acá en el pueblo? No, de los diantes casi se van a terminar todos, ya que hay, y habrá dos, tres, cuatro, después hay unas mujeres, son las más viejas que hay, son las de las mujeres, después de los más viejos que habíamos acá, y yo, mi hermano, y González, y González, González, ¿quién es González? ¿qué? un hombre que estaba trabajando en La Rosa antes, jubilado, y él está, tiene la casita de él, la capa luz de la panadería, ¿por ahí podemos ir a conversar con él? Sí, puede ir usted por ahí, total, lo distreño un poco al viejo también, ¿es mayor que usted? No, no, debe ser menor que yo, me parece. No es para ti, sino a la edad mía, me llevo un año, me llevo yo un año, algo así, no me acuerdo. ¿Se consigue fácil leña? y ahora más que nunca. ¿Por qué? Y el esotro que hizo el viento, yo leña, a mí nunca me saltó leña, nunca, nunca, yo siempre tuve leña, yo tenía, esa planta que está acá, era una planta bárbara, la corté, tuve leña para tiempo, rasgo, cualquier cantidad, tenga esa otra que está ahí, también grandota, tengo aquella otra que está allá atrás, que no la puedo cortar, porque hay una motosierra y la motosierra no me la han traído todavía, la mandé a relair, no me la han traído hace siete meses, el otro día le mandé a avisar que me la trajeran, porque si no, este no, no es cosa que, no, yo la mandé a relair, no la dejé para dejar estable, la había dejado acá en mi casa, y si en alguna de esas arreglas se quedaban sin leña, ¿qué estaba los dosis? Yo tenía una cocina acá, tenía una cocina acá, pero, la cocina acá, es linda, es linda como se llama en el verano, en el invierno no hay como esta, ¿se ve? en el invierno esta, y esta también acá en el entorno, así que esta va a seguir, guarde compañero, así que el único puesto que hubo ahí adentro del puesto fue el de Vargas, que se terminó. Sí, ahí está, había, a ver, el que estaba ahí era un tal Rodríguez, Rodríguez, bueno, ese estuvo más años que el Diablo, en el tiempo de Reras Vega estaba ese, un hombre viejito, pero muy buen hombre era, ¿Pinado? Sí, años que murió ella, años, y la mujer también, no sé, creo que un hijo murió también, y que era uno que no lo vi más, que andaba siempre por acá, no lo vi más yo, la de qué, qué sé yo. Porque a nosotros, recorriendo y viendo, hemos visto que hay, contra algunos de los alambres, hay otras casas, hubo otras casas por ahí, pero parecen bastante más viejas, que ya no estaban cuando estaba ese puesto ahí, pero quizás usted sepa si había alguna otra cosa. No, 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 que yo sepa ahí no, hay que yo sepa no, porque yo, ya digo, la edad que tengo más o menos, y yo andaba ahí, con el tiempo estaba el hombre más viejo que había ahí, Osvaldo Rodríguez, que era el poestero más viejo que había, en el tiempo de Reras Vega, y ya estaba hasta el tiempo de Estruamón, y después ya cuando después de ganar de eso ya él ya anduvo enfermo ya entregó el puesto y tenía un hijo y el hijo también se fue y así así que no, ya él ya después fue que le entró Vargas después vino Vargas claro Vargas tuvo ocho años, nueve ahí y uno de los hijos de Vargas estaba acá cerca ¿no? tenía, vivía por acá cerca ¿no? hace poco sí, ahora están acá para este lado acá para este lado se cambió de ahí él estaba en el campo del suegro y ahora está en otro claro, está ahí con Miguel Astiz ¿eso dónde es la Lidia? la Lidia sí, va a ser tiempo viejo ¿cómo eran esos tiempos? ¿cómo se vivía? ¿qué opinas? mira, para decir la verdad que yo en aquellos años me he pasado bien me he pasado bien porque siempre ya le estoy diciendo que yo no paraba nunca en mi casa yo siempre andaba afuera siempre anduve afuera de resero terminamos la reseriada agarramos la esquila terminamos la esquila agarramos la cosecha terminamos la cosecha otra vez la reseriada y así así que nosotros a mí yo gracias a Dios le digo la pura verdad a mí nunca me faltó trabajo yo siempre estuve trabajando siempre siempre, siempre y cuando no trabajo por día o así y hasta hace pocos años yo he hecho cuadrilla, capa y a trabajar por día para vacunar la hacienda por ahí porque ya no la gente ya no había gente no ocupaban y entonces me decía bueno, buscate dos o tres y te vas a vacunarme las vacas ya y así me iba yo juntaba dos o tres me iba y juntamos la hacienda juntamos dos rodeos después terminamos ese y yo ahí mandaba uno y otro quedaba vacunando eso y el otro quedaba juntando otro lote y así yo también y así pasamos siempre en changa yo en changa nunca me faltó y hasta ahora mismo si hubiera querido tengo pero yo no puedo no puedo y tengo las manos que no tengo fuerza en las manos las rodillas ando en las trompezuras como un matungo viejo sí y el cuerpo el otro día andaba el cuerpo no sé si era gripe o qué diablo andaba jodido dolorido hacia adentro y una tos como catarro que no podía arrancar nada qué diablo y medio me ahogaba y así qué va a ser es la vida es la vida el invierno también ¿no? ¿qué? el invierno es duro por acá sí este invierno yo lo he sentido más que otras veces me he sentido mucho frío a mí me arruinó más ahora y yo me quedé más arruinado y un golpe que se me disparó un batán se me asustó la yegua y se me disparó el diablo me le asustó un camión y se me disparó y no la pude sujetar no la pude sujetar no la pude sujetar y le pegué el tirón así y agarró un canal hondo así me levantó como tres metros para arriba y me largó de arriba y venía otro muchacho que venía por ahí fue el que me salvó fue el señor me muero ahí nomás sí me muero ahí nomás es que estaba boca abajo dice aquel estaba el perrito tenía un perrito yo un cuchito chiquito como el que tengo ahí y el cuchito no lo dejaba atracar dice hasta que lo retó y la llegó estaba enredada hacia ahí entre los alambres se fue la sartó le dejó todo ahí y vino y le avisó enseguida a Fernández al bolichero y justo estaba el doctor también ahí y me llevaron a Spigan seguir pero no fue más el golpe fue más pero yo lo siento ahora lo siento ahora estoy sintiendo los odios yo nunca sufrí la sedación nunca cintura nunca nunca mira que yo fui un perro para la esquila y para todo para la bolsa para todo no yo jamás nunca sufrí la cintura y ahora no cuando estoy un rato agachado así ya ya sonamos ¿hace mucho que se fue ese golpe que tuvo? sí hace como cinco años seis seis años sí sí y antes los inviernos no eran más fríos antes sí antes había invierno que las heladas se juntaban una con la otra una con la otra sí antes sí las heladas se juntaban una con la otra pero no se sentía tanto frío no sé por qué no sería lo que uno era más joven digo yo yo por lo menos no habíamos no estamos en la estancia nosotros habíamos salido en manga camisa a veces o a veces con un pullover nada más ni campera porque por ahí salimos al campo y teníamos que venir cargados con pilchas por delante y trabajar y correr por ahí perder las pilchas juntando haciendas bueno vamos a empezar las hierbas y no vamos a empezar seguimos con la gente y están por acá cerca están? nosotros ahora estamos acampando con el club de pescadores es un grupo grande de gente ¿compañeros? si, si de la facultad de estudiantes también de la plaza, de Buenos Aires si, si somos más de 30 un cuadrillón bárbaro la comparte es grande no, porque el intendente está muy interesado que sea este domingo solamente la facultad y la intendente ahora había también están interesados y bueno, de a poco vamos haciendo ¿no? si, si se hace lo que se puede, lo que no se puede se deja no, pero para nosotros es importante recuperar claro porque la memoria de la gente acá en campo lo que conoce, lo que recuerda ¿no? si, ciertas cosas vio porque todo uno no se recuerda porque a veces se olvide tantas cosas pero usted es muy memorioso ¿eh? usted se acuerda bastante pero me acordaba mucho más ahora ya me he olvidado, miren me he olvidado yo antes cuando andaba por ahí yo nombraba el nombre de las estancias donde iban, donde no iban el nombre de fulano, vengano pero ahora ya me he olvidado me he olvidado porque que se yo que uno ya no va perdiendo el... si, en serio pero lo que pasa es que como usted decía la gente joven se está haciendo para el pueblo y... claro y entonces ¿a quién se va a acordar lo que pasa acá? la mayoría, la mayoría se van al pueblo ya se crían hay poco laburo los padres ya lo... lo arrancan lo llevan hay que buscarse la comodidad para ellos para que se vistan y eso ¿ves? porque... acá ¿qué hacen? acá en el... trabajo en el campo no hay y... para mujeres menos así que... si acá hay una changa puede hacer un varón pero changa sí es casualidad con una changa no va a vivir uno tampoco y para las mujeres no hay no... todas se van al pueblo pero no hay siempre una que va de niñera otra que que se yo y... en fin siempre en el pueblo se consigue más... más fácil el trabajo para las mujeres no para varones a veces... y a hoy mismo está para los varones y para las mujeres está costoso ¿y antes las mujeres ¿qué hacían acá? ¿eh? ¿qué trabajo hacían acá las mujeres? ¿eh? hacían como en todos lados como en todos lados como en todos lados tienen que ayudar en las casas hacer un trabajo en las casas y eso así ¿y en campo? ¿eh? ¿el trabajo de campo en la chacra y eso? ¿trabajaban las mujeres? y había ciertas mujeres que sí y ciertas que no acá ha habido mujeres que hacían como machos para el trabajo y así que... ¿esto es amargo o dulce ustedes? amargo, no sé... amargo... este es amargo... ¿y nunca le gustó la vida del pueblo? poco ¿por qué? porque no me hallo siempre trabajo en el campo y... no me hallo claro... ¿los campos acá son buenos, la tierra? ¿esta zona? hay de todos... capo fulero y capo hueco... hay de todos ahí... ¿va a gastar todas las cosas ahí... por mirarme a mí? ¿y los artistas? cuando... jajajaja ¿está entusiasmado Miguel? ¿eh? ¿eh? bueno... después... bueno... de lo que hayamos eh... eh... sacado... un hermano... ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? con Carlos Radovich voy a pasar por acá... pase pase... si... si... no si... 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 hacerme una foto... no... mira... son de regalo... mira... pase pase... estábamos conversando con... ¿entonces allá Juan? ahí va... qué suerte que vino, no? ¿Vamos a visitarlo también? Es que la vamos a encerrar, mi hermano, que tal no le pasa algo. No, la dejé encerrar, porque... Y hasta que no sale el vecino, no las largo. Porque sale con los perros y me las corre al diablo. Entonces no, y hasta que no sale él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no por asuntos del cementerio este también yo estaba diciendo porque hay muchos muchachos que vienen a Buenos Aires siempre vienen ahí y siempre vienen a mi casa siempre vienen a Santa Cruz ¿quiénes son? no recuerdo como que se llama soy muy amigo del patrón de Aramburo así sale en la grabadora, ¿podemos poner esto? así sale grabado ahí, ¿puede ser? ¿me molesta si le ponemos el micrófono? no me molesta nada ponemos acá un brochet tipo brochet con eso para que se escuche bien si no después lo escuchamos no, pero para que con la grabación salga salga su voz bien igual que lo mismo hicimos con Don Roque yo le voy a decir lo que yo me acuerdo porque nosotros hemos estado muchos años ahí en San Rafael y siempre lo mandaba el mayordomo a nosotros con él con Aradito Arad y juntamos este había un cajón grande en ese tiempo que sería como esto una tabla una tabla una tabla una tabla una tabla y ahí estaba todo el cementerio en el tiempo que se que se que se se hacía la batalla ¿no? este y después con el tiempo desapareció no se encorchó ni el ni el pozo ni las tablas ni nada y ahora está todo borrado esto es pura becachera ahora ¿y qué pasó? y le han llevado a unas cosas que han llenado que habían venido en el museo a llevar muchas cosas ¿el museo de dónde? de Buenos Aires ¿de Buenos Aires? una vuelta vinieron ahí no pudieron sacar nada porque el que fue a acompañarlo a él él decía que era su culturero de ese tiempo pero no era ni nacido fue con mentira le vino el hombre este nosotros con mi hermano estuvimos trabajando ahí atrás nosotros encontramos todas las cosas el tiempo que pasaba antes nos salían luces personas vivas personas de usted los veía menos en la cabeza los veían dar todo pasaba por delante de uno de noche ¿así? ¿sí? ¿sin cabeza? sí y sabía para ver un hombre emprendado también que calculo que era un fortín ¿no? ahí mismo claro pasaba usted y se le unas prendas no, no era que le brillaba y cuando usted lo miraba hasta cierto punto y se le desaparecía de golpe este ¿y las prendas cómo eran? las prendas un caballo blanco emprendado el tiempo San Martín cuando usted lo miraba un hombre pero no le había la cabeza le había el cuerpo y las prendas y ya llegaba a la esquina de un tejido se perdía ¿de noche? de noche sí y ahí no lo veía más ¿y la gente qué decía de eso? ¿qué opinaba? es que muchos se asustaban y no sabían de qué porque yo estaba acostumbrado al último me acostumbré había un galpón grande que cuando yo fui dormía ahí habiendo huyendo podía dormir tranquilo el día que estaba saliendo no podía dormir parecía que se le desforronaba todo ¿por qué? y ha sido cosa que ha pasado antes vio como ha sido ahí ha sido como una trigo no sé qué es lo que puede haber sido nosotros estamos ahí en ese tiempo yo y mi hermano estamos cortando leyes y ahí después con el tiempo encargado pero el último que tengo que ir porque no aguantaba más y salía a un lado vio una cosa salía a la otra vio a otra y de noche este lo sabíamos de acostar temprano y cuando quedé con dos encontraba un ruidito pero siempre había personas pero usted no le ovió pero no le ovió bueno este estaba un muchacho estaba enfermo el jefe que era encargado a él y yo estaba estaba tomando un garro de té en la mañana en la noche pero estaba una noche clarita que más clarita no podía estar y pasó por delante mío la primera vez que lo oí le digo che que te pasa pero me estalló pensaba que era él que estaba descompuesto bueno me dice no me dijo nada me voy a la pieza y lo no sé si yo no era lo levantamos los dos yo lo seguía hasta la vuelta de la de la ya había una chimenea grande ahí lo 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 dobló y lo llevaba cortito entonces yo lo llevaba ahí el mismo tranco no lo podía adelantar porque yo empezaba a querer que lo iba a hacer un puerto y era una vez después salimos luego ya me estaba la pieza salimos y tiró un tiro con una de esas balas como un cañón que tenían antes de esas balas gruesas por ahí eran y se nos apareció la luz adentro y lo disparaban por la pieza y adentro nos alumbraba como si estuviera acá y el otro se alumbraba una luz que no salía se alumbraba usted no la veía o usted una bola de juego una bola de juego bueno y este y poco del tiempo me salí yo y bueno vine como a los muchos años yo estaba estilando yo para los de la vega y me vine a le digo al patrón yo para estar liado voy a parar la varilla porque tengo que hacer un negocio de vuelo y vine de ahí a Piada hasta Bolívar es que no no encontraba con quien venime para acá y yo escucha y luego me deja allá al fondo del campo un muchacho amigo que pasó me trajo en un trattor y un sobrino y yo ya estaría como las dos las doce la noche yo veía a una persona parecía a caballo y que venía fumando digo esta hora me digo yo esta hora quien fue andando en el campo se armaba como la noche a caballo a caballo yo he bajado como las cinco o las once allá al fondo y él venía metido para un puesto que había acá atrás de la laguna de repente cuando quise acordar me avanzó de golpe se me paraba la luz arriba de la cabeza y salía de ahí que era donde le estaba diciendo yo hoy uy me quemaba y me tuvo que al lado de afuera traía un poncho como así y me lo puse por la cabeza ¿la luz de dónde salía? salía de ahí de ese cementerio que le estaba diciendo yo ahora que está atrás de la laguna de los santacrupa allá yo lo veía y cuando me movía se me venía ya no la amaba me la regué de espalda y tenía frío los pies ahí cuando vi que toda la vuelta la vuelta sobre la lámpara se hacía así se hacía pasó el molino en un monte y la vi a San Rafael fue para que se quemaban todas las plantas y al día arriba se había todo para que se alviera todo salga lo que Dios quiera digo yo esto es mi diablo bueno no sabía más y me vengo al paso a pasar por derecho un puesto que venía atrás de la laguna que hay un puente bueno había un puesto un amigo yo le voy a pegar un caballo y me voy a acabar estaba en la noche un burro burro bien listo agarré busqué el paso hay un paso cañón que le decía que había un cañón en ese tiempo ahí en ese mismo paso después de sacarlo lo llevaron no se lo gustó más lo llevaron y me saqué la ropa la pude ver atrás de la cabeza con el poncho bien y me pasé nadando para tapó el agua y me eché a nadar bueno y ya como cerca a las cuatro y media a las cinco este se levantó otra llamarada yo venía ahí enfrente pucha digo pero le he estado digo yo se me este y eran unos receros que habían parado había una calle que se paraba ahí una calle angosta y paraban ahí ¿quién es? unos receros y este y cuando frente a donde estaba yo pasé me fui por donde estaba yo el otro lado alambre porque la hacienda estaba por no asustarle la hacienda bueno y este bueno y qué es la hacienda yo venía de Bolívar ¿cómo de Bolívar? si está el arroyo que no se puede pasar me dice nosotros oye ¿tengo que pasarlo? digo el arroyo cuando van a pasar ustedes está hondo pero busque un debido para allá que van a encontrar unos gordos digo que hay un fortín ahí va a poder pasar que bajito digo para ustedes bajo para pasar la siena baja bien le digo y dice nosotros estamos viendo y le dije nuestro equipo y la estaban viendo una cosa fantástica la forma que se levantaba y se desplomaba así para abajo ¿qué cosa? la luz esa y eso cuando me estaban mirando que yo venía por dentro del campo y me estuvo como más de dos horas tres horas me estuvo ¿y la gente esa de esos reseros ¿lo vieron también? sí la estaban viendo se desplomaba de arriba hacia el caos y se les traía y venía con todo cuando yo me movía se venía se me venía y se me sentaba la cabeza ¿y qué tamaño tenía la luz? ¿cómo era de grande? la luz era una como una bola de fuego era que yo miraba era una bola de fuego pero esto la había chiquita así era como un cigarro ¿de lejos? de lejos se paraba en la alambre y estaba así dando vueltas y dando no me podía ni me voy porque se me venía y me quemaba ¿usted sentía calor? sí me dejó loco la cabeza me quemaba acá arriba y con los dos se me paraba acá cuando me largó la espalda se me paraba en el pecho y salía de ese mismo lugar siempre sale ¿dónde está la cruz? sí ¿y por qué será eso? yo no le puedo decir que con qué porque dice que según dice la gente de antes que era gente que penaba que quedan penando dice que sale de eso así que ¿y quiénes eran los que penaban? los que a lo mejor quedan muertos ya sabés y calculo que eran había porque había de todos este de los tiempos los indios porque buscaban las aguadas ¿ah sí? claro ellos buscaban las aguadas porque ellos buscaban las aguadas para 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 dar a los animales y todo ¿ah sí? sí y por eso son todos estas cosas acá hay fortín y acá para los bolíes la barriga también y acá la barriga tiene al lado del parque estudiantes también un fortín que ha sido antes justamente cuando se hizo el ejército que vino a parar ahí lo hicieron en el mismo el mismo lugar hasta que lo sacaron que después lo pusieron allá para los de Sierra Chica el mismo lugar también a fortín pero ahí no hay cementerio no hay nada yo eso no lo conocí ya y no lo he conocido eso es lo único que le puedo decir ¿y usted recuerda cosas que decía la gente de antes sobre fortín? ah yo recuerdo cuando en esos tiempos al final mi abuelo lo mataron los indios yo no lo conocí ¿su abuelo de dónde era? era él era alemán de Alemania y la abuela mía era santiagueña la de la parte de la de la fina de mi madre bueno y claro y dice que ellos agarraron que tenían arriba abrían una cotea arriba para espiarlo cuando venían y por ahí le agarraron lo chuceaban con las lanzas las paredes para super dicen que tenían bayonetas y traían una lanza que era así yo y al menos traían la flecha la agarraron así y que ese era para tirar ese el arma que tenían ellos y tenía una piedra que la hacían ellos redonda toda la brava de la vuelta y la tenían con una correa de soda y tenía una manija y esa a usted si lo enfrentaban le tiraban con eso lo volteaban del caballo o lo dejaban muerto porque era una bola grande acá teníamos nosotros pero no sé qué se hicieron si no se apagaban y bueno este yo había mi mamá dice que tenía había dos tías que nuestra que era mellija bueno y cuando ellos se vieron que venían los indios había unos pajonales altísimos no no está rico pero está bárbaro había pajonales altísimos se les daba agregado a un cusco bueno ellos también se venían de hecho a agarrar los caballos a llevárselos bueno y venía con otro el otro era de acá argentino lo más que se había agregado con los indios era traidor el otro que traía el indio según decía que era traidor bueno y grande sale el cusco lo torea pum se saca el pinche botón y dieron vuelta las pajas y dieron vuelta hasta que la encontraron están metidos los pajonales bueno el pinche botón ¿cuál es el caballo más manso que tenéis este pavo y para nosotros había uno que era muy vallaco y aquel dice uno pancita blanca que tiene gasolón que mancita el pinche lo montó el indio lo bajó dos o tres veces y lo pudo agarrar a otro bueno y ella tenía ella la subieron un lancada pero aquí ya las dos chicas las mellizas y otro tío que era más chico bueno y la mayor las dos mellizas las llevaban los indios bueno después tenía que al otro esa pasada noche había cañadones ¿quiénes eran? ¿eh? ¿quiénes eran esos indios? ¿de dónde eran? ¿vivían? ¿por dónde? los toldos ¿ah? ¿de los toldos? sí los toldos porque tenían toldos de cuero los indios ¿y cómo se llamaban? ¿tenían? no yo no esos los nombres no nunca ¿y de qué zona eran tampoco? era la zona de acá más o menos de esta punta de acá del lado de Guajó después esa zona de esa parte venían bueno este y este venían de casi de allá o más marchaban casi de noche y después encontraban aguada y buscamos venían buscando aguada para pasear arriba había hacía hacienda arriba llevada como ellos para tener para el consumo de ellos y ellos ya tenían los cuidadores que tenían para ellos llevaban un rodeo tenían para el consumo de ellos claro ¿y en qué época era eso don Juan? yo como yo le estoy hablando de esto por lo que más o menos 100 y pico de año cerca por la edad que tenía mi padre porque mi padre era chico y hace más de 100 años y lo agarraron a él para tirar a él y un hermano y a él lo largaron por menor de edad y el hermano lo fue ¿en dónde? a para hacer guardia con los de acá ¿y su papá de dónde era? ¿dónde nació? era de Saladillo ¿de Saladillo? sí además que ha criado acá ¿criado en esa zona? sí, ha criado en la zona de Bolívar ¿y el abuelo? era alemán el abuelo de él era uruguayo ¿su abuelo? el padre de su papá el padre de él era uruguayo y mi abuela era española por lo que me contaba contaba a nosotros nosotros no la hemos conocido porque no éramos ni nacidos ni yo ni él yo lo que siempre lo contaba a él como la fina mi madre igual si no nosotros no conocemos más que una abuela tampoco no le alcanzamos con él en ese tiempo después tenía que ir tenía que llevar prendas para entregarle las chicas y le alcanzó esa cuna sola y la otra se quedaban los indios con ellos porque ellos decían mujer blanca mía porque las mujeres blancas no se enredaban se quedaban con ellas con los indios si este y esta es la la gente que tenemos nosotros interesante historia recuerda si ahora que yo no me yo no me acuerdo las conversaciones de ellos de lo que hacía antes usted dice que su abuelo fue finado por los indios si tu abuelo fue finado por los indios si también todos los dos abuelos fue finado por los indios que pasó eso estaban en la milicia si porque había en ese tiempo que le llamaba después decía que yo me voy a recordar le decían este alcalde se llamaba un alcalde como se llama y lo encontraba usted o ellos los agarraba y ya lo hacía hacían cuadrilla de hombres para ir a enfrentar a los indios en ese tiempo se decía alcalde y bueno y de noche se hacía rondear la la caballada toda pastorearla pastorearla y rondarla y había uno que tenía que estar de guardia para avisar que venían los indios porque los indios marchaban de noche venían de noche y pues yo agarraba a todos los extraídos los mataban a todos y por ahí caía tanto de acá como traía a los indios también porque acá había de todo en ese tiempo ella tiende nomás que era si ahora eso ya lo marcó a los mayos no muy interesante es muy importante lo que usted recuerda para nosotros es muy útil y le agradecemos mucho o sea que estudió y nosotros somos de la facultad de Olavarría de la facultad de Ciencias Sociales él es Rafael él dirige un equipo de arqueólogos que están ahí excavando en lo que era el fuerte acá en la laguna y hay estudiantes que han venido de La Plata de Buenos Aires de Olavarría también yo cumplí los 11, 70 con un niño de 80 años yo soy el 14 yo lo cumplí con la ley de Ota el 22 estoy ajentando el 24 pero el día el nacimiento tenía tenía el tiempo 14 por eso yo lo estoy de la población ¿ahí? sí sí entonces tenía el tiempo tenía el 25 o el 25 o el 25 ¿y qué pasó? una cuando fue el 25 o 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 el 25 me he pensado que se han encontrado muchas cosas en el cuantos ahí ya yo sabía de acá yo sabía de acá un editor de cosas que tenía de arroz y de arroz pero no sabía de acá pero no sabía de acá no sabía de acá yo sabía de acá y 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 muy fuerte, buscando a ver si encontramos cosas para llevar al museo. Qué lágrima, yo mía, había cosas acá, el trigo, machete. Claro, todo ese tipo de cosas para llevar al museo, para mostrarle a los chicos. Un cacho de fusil encontré también yo hace tiempo, y se lo di, lo di a todos, lo he dado. Para mostrarle a los chicos las cosas de antes, los chicos que ahora no entienden las cosas, vio. Claro. Un hacha piedra también encontré, que se la di a este, ¿cómo es? El veterinario que decía hoy. El veterinario, si, se la di a él. Me jodió tanto, se la di. Yo esa la dejaba yo para tenerla yo acá, porque un hacha piedra, yo no sabía lo que era. En el tiempo los indios, vio. Claro, claro. Que se, yo no la conocía tampoco, pero después, quien, el señor Juan Aguirre fue el que me dijo él. Este es un hacha piedra, de los indios. Y ahora quedan muy pocas cosas. Y ya no queda nada, que no ve que, lo que no está perdido, antes porque se aró. ¿Entiendes? Claro, claro. Araron y que miércoles al arar, siempre se encontraban alguna cosa, siempre salía arriba, vio. Sí. Y después le pasaban la rastra y con él le arrastra algunas cosas quedaban arriba, otras quedaban que no se encontraban. Sí, salían las cosas, sí, claro. Claro, sí. 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 Uh, si me han encontrado ahí estribos. Nosotros le queremos mostrar a los chicos, vio, porque los chicos no saben las cosas de antes. Claro, claro. Este... Sí. Pero ha quedado poco. Algunas cositas por ahí encontramos, pero ha quedado poco. Poco, sí. Sí, pero muy poco y nada, casi. Y ahora no se haya, casi. Y gente grande así como ustedes, con experiencia, que cuenten cosas de antes, no hay poca gente. No, que no hay, no hay, no hay. Ya, no, no quedan, casi. Hay mucho que lo que... Un viejo que como ustedes, como nosotros, yo. No, ni me acuerdo de cosas que se han dicho ya. Hasta me venía y ya. Ya, como no, no doy bolilla, vio. Claro. No doy bolilla porque no saben lo que puede ser muchas veces el día del bañero pasado. Claro. Es lo que pasa y ninguno pierda eso. ¿Qué? Acá no saco agua yo. No tengo el baño acá cerquita. Claro, claro. No saco agua. Pero esta va mantuvo, ¿no? Sí. Sí, como no sé. Esa estaba del otro lado y por la pucha acá. Ya. No sabe que nada, cuando iba a cerrar acá es porque... lo menos raro estaba de la vía peral. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. para abajo, este fue el ochenta, el ochenta, sí. Pero no hubo inundación de este lado. No, de acá todo, no estaba nada de acá, no sé. ¿Y la laguna no desbordó? Sí, por todos lados, pero no llegó acá, porque desbordó porque con el agua venía de allá, porque el arroyo cruzó allá, el arroyo no alcanzó a llegar acá, se negaba de agua. ¿El arroyo cuál? Las flores, sí. Bueno, acá es Brance, las flores, pasando allá el puente de la laguna para allá, eran flores. ¿Y de este lado Brance? De este lado Brance. Pero... ¿Y aquella vuelta en el cuarenta la gente se tuvo que ir de los campos? Sí, algunos tenían que desenojar porque no podían estar, tenían que desenojar y acá había un cuñado mío que estaba allá, en la vigilancia. Porque venía el patrón de aviones y no quería irse, y se laudaron, tenía como 200 ovejas, se laudaron todas. Y la casa le tapó, le dejó ni la laguna, no dejó nada. Ahí fue lo más bravo. Pero acá no hay canso allá, acá pasó poco el agua, sí. ¿Y usted qué opinión tiene? ¿Por qué se dan esas inundaciones? ¿Y usted sabe por qué hay poca salida de agua? ¿Poca salida? Sí. Este... Son... Hay puentes muy chicos, que no tienen capacidad para el agua para despedirla. Y entonces el agua se va llenando, se va llenando, hasta que tiene que rebanzar para acá. Como acá en la laguna un año, el 40 rebanzó para acá. El... 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 El salado con esta de acá. Y tanto venía de allá como de acá. Ajá. Así que por eso... ¿Pero por qué había llovido mucho o no? Y... No, si venía agua que... De agua que había llovido mucho, sí. Y... El 40 llovió, pero no tanto de agua que más vino de afuera. Ajá. ¿Y de dónde? ¿Eh? ¿Agua que venía de dónde? ¿Eh? Sí, de... Que venían de... Rebalzaco, como sea que venía de acá, de este lado de la barría, que... Que justamente agarraba este. Que viene agarrando todos... Por ahí agarra canales y arroyos, y en San Quilcó, todas partes. Allá hay angostos. El agua de la dió. Cuando ya... Atanca, ya tiene que rebanzar para todos lados. Y ahí donde se atanca el agua. Poca salida de agua. ¿Y cuál es la solución para usted? La solución no iba. Sí. Que tendrían que agrandar todas las... Las cantarillas. Porque otra cosa no tiene. Está, porque ahora usted vio cuando los ingenieros... Nadie vio acá... Ah, viene ingeniero. Entonces estaba... Este... El doctor, como es... Que estuvo de los radicales, que están las maneras. Estuvo de los ingenieros para acá. Me mandó un ingeniero para acá. Entonces querían grabar ahí por el lado de mi casa. Le dije que no. Le digo yo no. No hay mejor ingeniero que el agua. El agua lo enseña a uno por donde va. Porque el agua... Le marcha al agua y alguien le tiene que abrirse los canales. Y no tiene por qué cortar ninguna loma si ya está cortada. La corta no me buscan nada. Para mí que sea... Los ingenieros... Hay un ingeniero... Tiene el estudio de ingenieros, pero no tiene la capacidad... El alcance que tiene la gente de campo, que se criaron, que conoce todo. Claro, seguro. Sí. Lo conoce... Nosotros como hermanos lo hemos criado acá a nosotros y sabemos nosotros... No somos ni de nosotros. Pero el agua lo enseña. Cualquier cosa nos está enseñando muchas cosas nosotros. Lo enseña a vivir y lo enseña a conocer. Porque... Uno no vamos a decir... No vamos a salir por acá porque tienen que salir por acá. Y cuando usted... Ustedes cuando llueva, hagan la prueba... Sagan... Y busquen la corriente al agua... ¿A dónde buscan? Hay en el que trabajar el ingeniero. Este... Por la... El ingeniero lo sale cuando muere. Sí. Pero se nos salen cuando llueve, lo ingeniero. Claro. No... Cuando está cerco. Sí, sí, sí. 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 Sí, ¿verdad? Sí. 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 les cuento lo que pasaba antes y lo que pasó ahora, y lo que está pasando ahora, que ahora nos vamos muriendo de viejo y no nos alcanzamos a conocer nunca, porque siempre hay una nueva, hay muchas cosas que lo que ha pasado antes no lo conocían, lo que está pasando ahora nosotros vamos conociendo, pero después vamos, tenemos que olvidarlo porque ellos no lo vamos a conocer más. Antes, yo me acuerdo, el patrón mío tenía una máquina estrelladora, se hacía parva, se estrellaba, una máquina que trabajaba con vapor, que hacía juego, que iba a juego, como dice el machaco, no había tractores, no había nada, y este, y el patrón tenía para andar un autoforco de estos bigotes, se dice, no sé si lo conoció, como era, eso, tenía para andar, era lo mejor que había, era un lujo el que tenía él, y yo era, primero era, me llevaban para darle agua, para llevarle agua a la gente, las máquinas, yo era chico, hasta que ya estáis 7 años, cuando estaba un poquito caliente, yo ubicaba el agua y traía agua fresquita, y no había bomba, no había molino, había noria, pozo, había unas rondanas, se sacaba, se metía el balde y se sacaba, y ahí cayó una liebre, un tapo de todo, y nos puso, y había que tomarla el agua esa, eso, y había que tomar, porque no había otro agua, entonces había uno que se ocupaba para traer el agua para el motor, había un barril de mil litros de agua, iba a tener un burrito para enviar así, un hoyotor para meter abajo los pozos, y otro hoyotor para que fuera el agua al tanque, bueno, y ese se llamaba el aguatero, y ese sacaba al motor, y ese se llenaba los depósitos, y ese se llevaba, tenía otro y otro, dos tanquecitos chicos, el motor, y se abría las canillas para que fuera al motor, hasta que veía, otra vez, si el barrilero se desmemoraba, pues teníamos que parar la máquina, los capitos, hasta que se apurara el barrilero, porque se saciaba, porque si no, no pasaba el vapor, era un peligro, las máquinas de antes, pues se quichaba, y ese tiempo se llamaba era, no ahora, era, se dejaba, se montaba el motor, ¿se hacía con caballos también o no? No, 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 se hacía con la máquina, entonces en ese tiempo ya no, nadie buscó, buscó el pastoreo, antes no pastoreaba nunca, los animales alas alaban, iban a trillar la máquina y se hace un montón, iban a trillando allá, se pasaban allá, se pasaban otros, y hacía lo que se hacía antes. ¿Hay alguien que tenga fotos de esa época, por ejemplo? Yo tenía, se me quemó, cuando se me quemó la caja, se me quemó, yo la tenía, sí. Porque esa es linda, ¿no? Sí. Sí. Yo tenía la foto de la astrilladora, y tenía fotos de las máquinas, regador de maíz, la forma que se trabajaba, las tocas redondas, ¿no? Sí. Y había un astillero, Castillo a caballo, y se llevaba uno arriba y otro, y me acarreaba largo, y hubo un embocador que se reconozca acá y demás para que no se atorara la máquina. Eso es lo que yo me recuerdo, nada más. Claro. Sí. Yo antes me quedaba de chico en esos trabajos. ¿Y usted recuerda a alguien que tenga fotos, por ejemplo, acá en la zona? No recuerdo, ¿no? ¿Todo Roque tampoco, no? No, yo no recuerdo. Sí. Acá casi nadie. Sí. ¿Cómo? No, no, y casi en ningún lado, ¿vio? Porque la gente vieja ya casi ya se fue y la cobertura que va quedando, eso no les llama atención. Eso, a otro lado. Y así uno, a lo mejor uno tiene recuerdos de antes. Yo cuando estaba trabajando en la estancia, tengo recuerdos de antes, ¿no? Claro. Pero, pues, trabajamos nosotros. Claro. Pero eso de los pequeños padres o eso, no teníamos. Claro. Claro. Ah, es lindo que se sepa, ¿no? Las largas historias y lugares que la gente no conoce. Claro. Porque acá le comentábamos a su hermano que lo que queremos hacer es un museo también. Ah. Que haya acá un museo, porque este fuerte es importante. Sí, sí, sí. Y a pesar de que fue hace muchos años, bueno, lo que queremos es justamente rescatar eso. Sí. Y estamos hablando, bueno, con el intendente de Olavarría y otra gente para que acá pueda haber un museo en algún momento. Ah. Está bien, porque es una cosa que llama la atención para mucha gente. Claro. Sí. Que no, pero a veces no consigue lo que usted quiere. A veces no, a veces sí. Sí. No se consigue porque es difícil que alguna la tenga. Claro. Este... Ah, las cosas. Claro, sí. Claro, claro. Es medio difícil porque hay un museo en Bolívar y un museo que tiene muchas cosas de antes. Ah, claro. Sí. Tiene muchas cosas que había una tía mía que trabajaba en el museo. Ah, sí. 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 Y este... Hacía muchas cosas, lo hacía eso tal y cual como lo tenía. Sí. 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 Y ella falleció después de ciento, de ciento cuatro años. Ah. Sí. Sí. Al último ella no tenía conocimiento, no tenía nada, sí, tanta, mucha edad. Mucha edad. Sí. ¿Y si tuvo hijos esa señora? No. Ah. Ninguno. Era casada, era viuda, pero sin hijos. ¿Y no tiene algún descendiente en Bolívar o alguna persona en la región acá? Esa mujer. Este... Ella tiene... La familia tiene mucho, sí. Esa es Bolívar. ¿Y cómo son? ¿Qué apellidos son? Eh... De todo no me acuerdo. Algunos son Miranda. Y el marido de ella, Echeverry. Echeverry. Sí. El nombre no me acuerdo, el apellido de Echeverry. Claro. ¿Y la señora cómo se llamaba esa mujer? Ella se llamaba este... Anulia Coba. Claro. Otro día... Delia. 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 ¿Y la apellida? Delia. Delia. ¿Y la apellida? Delia Zamón. Delia. Delia. Y hay algunos, nomás que yo no los conozco. Han venido acá, pero yo no los conozco. Porque ella venía... Sí, familias son familias varas y todo. Pero para recordar, yo no me recuerdo porque no los conozco casi ninguno. Bueno, ella sí, más bueno. ¿Sabes qué pasa? Uno nunca los nombres y se olvida. Y yo a veces me vengo a acordar cuando no tengo que nombrarlo. Cuando se me viene a la memoria y me acuerdo. Claro. Sí. 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 Pero es bueno de vez en cuando acordarse, ¿no? Estas cosas. Sí. Es lindo acordarse de estas cosas. Sí. Ah, pero yo... Yo no sé, se me va la memoria a mí, se me va. ¿Ahí? Pues... Con aquel... A ver, me pregunto a aquel porque él tiene más memoria que yo. ¿No tiene memoria? Sí. 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 Venimos otro día, a lo mejor este... Si no les molesta, a lo mejor otro día pasamos y a lo mejor tenemos las fotos, podemos hacer las fotos, ¿no? Sí. Para que... Y seguimos charlando a lo mejor otra vez. No, a mí no me molesta nada. Al contrario... A mí no me molesta, al contrario. A mí no me molesta, al contrario. Sí. Y le agradecemos mucho, ¿no? Sí, sí, sí. La paciencia y el tiempo que nos dedicaron. Sí, sí. Yo estuve allá. O sea, además se tiene que dar la vuelta para mi casa. Ah, como quien va a la Santa Cruz antes de llegar el moleino. Ajá. A la izquierda estoy yo. La única casa es que una sobremano tiene. Sí. 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 Bueno... Bueno... Sí. Bueno... La verdad es que... Es muy interesante, ¿no? Sí. Sí. Muy bien de la conversación. Para nosotros es muy útil. Sí. Porque para nosotros es muy útil. Ah, sí. Claro, si yo no sé más de lo que ha pasado antes, de lo que yo me acuerdo, es lo más. Vale. 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 No, no, no. Vale. Nosotros hace ya tres semanas que estamos ahí acampando. Ah, sí. En el Club de Pescadores. Ah, está ahí. Estamos trabajando en el puerto. Ah. Nos vamos a quedar hasta el viernes. Sí, sí, sí. Así que vamos a andar todavía unos días más. Ajá. Eh... Pero después vamos a venir desde Olavarría. Sí, sí. En algún momento. ¿Puede ser un martes, un día martes, ustedes están ocupados o...? Bueno, yo a veces porque es difícil que me encuentre hoy porque... todo lo que voy a ver en una hacienda que estoy cuidando, una cinta ahí. Ajá. Este... Y vengo aquí para justo y digo, como mi hermano está con la mesa cerrada, por eso sí que... Y digo, la cosa le pasa algo, como se andaba medio embromado. Claro, claro. Este... Y digo, la cosa le pasa algo, porque yo ayer estuve. Siempre me doy una vuelta. Ajá. Porque yo, la mujer mía, la tengo en Olavarría. Ah, sí. No, no va a poder tener acá hasta que nos vale y gana las piernas y... Este... Tengo que estar pagando para tenerla. ¿Y usted dónde vive? Acá. Digo, ¿Usted con quién vive? Solo. ¿Solo acá? Solo. ¿Sus hijos? Están todos casados, no tengo ninguno en la par mía. Ajá. ¿Y por dónde andan? ¿Eh? ¿Por dónde andan los hijos, digo? Y están en la barrilla y... Son cuatro mujeres y un barón dueño. Ah, sí. El barón lo pegó allá en... Está en Muñoz. Allá. Ahí empezamos la primera vez allá. Unos 20, 30 milímetros hubiera hecho falta. Ah, sí. Pero... Y ahora va a ser para secas. Y en este tiempo pensamos el agua. Ahora que tiene que venir el pastito. Mmm. Y si no, los pobres animalitos... ¿Cómo? Hasta para las aves, las gallinas, ¿no? Que siempre pastían. Claro. Y los pastos, gansos, todos... Charracos, ovejas, lo que hay. ¿Qué es uno? Tancho, el mar. ¡Como? ¡Como? Tancho, el mar. Tancho, la alicina. Si no, la alicina, no hay un mejor... Es una locura, puedo decir un... ...que es un... Pero con un daño un poco... Con un daño un empate. Ahora el pastito ya viene, ¿Como? Ya hay cuadraditos. ¿Alcanza gana? ¿Ya hay un cuadradito? ¡Uenta como? Gracias por ver el video